Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues antes de nada me gustaría agradecer a todos los medios de comunicación, esos que controla Don Florentino Pérez, de la alegría demostrada por el triunfo del Real Madrid en la Supercopa Europa. La verdad es que lo mejor es que veáis estas imágenes y saquen sus propias conclusiones. ¿De verdad alguien, en su sano juicio, puede pensar que el presidente del club blanco pinta algo en los medios de comunicación? ¿De verdad? A Florentino lo están esperando. El primer tropiezo del Real Madrid y van a atacar a la institución con Florentino a la cabeza. Y de esas críticas no se va a salvar nadie, ni siquiera Kylian Mbappé, que va a ser el primero en ser atacado. Y estos medios de comunicación son los mismos que esconden la miseria del FC Barcelona. Y le van a dar otra vez valor al trabajo de la porta. Los mismos que controlan las imágenes de la sala de videoalbitraje. No es casualidad esa imagen. El que paga es muy antimadridista. Y ellos siguen las directrices del jefe. Ni más ni menos. Aunque muchos de ellos también son muy antimadridistas. Pero sí que se alegran esta gente de la victoria del Barcelona. Y, por supuesto, pues ayudan en lo mediático a limpiar la nefasta imagen que tiene el Barcelona actualmente. Aunque para eso ya tenemos a su amigo Javier Tebas. Y si hace poco Javier Tebas decía que el Barcelona tenía que solucionar los problemas del impago de los impagos de Barça Visión con otro comprador. Ahora ya le sirve cualquier tipo de ingreso. Como ha quedado demostrado con Aramark. Que ya se sabe que de esos 40 millones de euros, solo 25, solo 25 van para Barça Visión. Y veremos, y veremos, y veremos después. Porque todo esto se va a dar más adelante. Si son 25 millones. Pero Javier Tebas va a seguir haciendo la vista gorda. Para que el Barcelona pueda inscribir Fulviste y hacer algún fichaje. Aunque para que eso termine de cuadrar. El Barcelona va a tener que seguir, seguir no, vender a algún futbolista importante. Porque hasta ahora los futbolistas que han vendido apenas han aportado nada. Ya adelantaba a Lluís Carrasco. El exdirector de campaña de Joel Laporta. Que Tebas sería muy amable con los números del club. Si debe ser difícil hacer las cosas antes. Que estamos a día 13, 14 de agosto. Y aún no tenemos el financiero garantizado. Más allá del compromiso de Javier Tebas. De que evidentemente los números se pueden mirar de una forma muy crítica. De una forma muy amable. Sabemos que Javier Tebas tiene la intención de mirar de forma amable los números del Barça. Pero ojo, los números del Barça tienen que dar. Si no dan, Javier Tebas tampoco va a hacer milagros. Y por otro lado tenemos al Real Madrid que de forma muy hábil está intentando inhabilitar a Javier Tebas. Sabiendo que Javier Tebas quiere mirar de forma amable los números del FC Barcelona. Fíjate que está todo realmente complejo y complicado. Estas declaraciones de Lluís Carrasco, que es una persona que tiene bastante buenos contactos con la directiva del FC Barcelona, son de una auténtica vergüenza. De una auténtica vergüenza. Esto es una competición adulterada. Y año tras año se adultera para que el FC Barcelona pueda competir. Un club arruinado, siendo investigado por la justicia, por corrupción deportiva. Es ayudado por las instituciones. Mientras que otros clubes que están haciendo las cosas mejor, son machacados por Javier Tebas. Pero ¿de qué van? ¿De qué van? Y encima el Barcelona sigue con otro impago de Barça Visión. Tiene todavía 60 millones pendientes. Pero es que aquí no pasa nada. Y año tras año, y año tras año. Pues nada, pues otro año será. Otro año. Estaremos esperando a ver si alguien compra a Barça Visión. Recordemos que el Barcelona vendió hace dos años Barça Visión. Dos años. Y todavía estamos. Todavía estamos esperando que alguien pague por Barça Visión. Pero ¿no se dan cuenta de que Barça Visión no le interesa a nadie? Ya aceptaron esos pagos. Ya aceptaron esos pagos. Que ya pagarían en un futuro alguien para que el Barcelona pudiera fichar esos 200 millones de euros. Que todavía quedan pendientes 135 millones de euros. Que es una auténtica vergüenza. Ya le sirvió el Barcelona para poder fichar, hacerse un equipo competitivo y ganar una liga que es ilegítima. Que es una liga adulterada. Y ahora siguen haciendo lo mismo. El Barcelona no ha cumplido con lo pactado con la liga. Pero a Teba le importa una mierda el plan de viabilidad del FC Barcelona. Lo único que le importa es que el Barcelona sea fuerte y competitivo. Al resto de clubes. Al resto de clubes. No hay que ayudarle. Solo al FC Barcelona. Porque el resto de clubes a Tebas le da exactamente lo mismo. Y lo más sangrante de todo esto. Lo más sangrante de todo esto es que Laporta conseguirá su objetivo. A base de trampas. Consiguirá cuadrar las cuentas y podrán inscribir futbolistas. Aunque para llegar todavía a eso. Todavía quedan algunos pasos. Pero lo logrará gracias a Javier Tebas. Que nadie lo dude. Y todo eso lo conseguirá una vez más. Hipotecando los ingresos futuros del FC Barcelona. Cada vez da más asco la liga española. El fútbol español. Esta federación. Esta liga corrupta. Lo mismo que la federación. No se merece en un club como el Real Madrid. Que por desgracia tiene que representar al fútbol español. Porque esta gente no se merece. No se merece un club como el Real Madrid. Y encima tengo que aguantar. O los madridistas tenemos que aguantar. Que es el Real Madrid el que controla. Es el Real Madrid el que manda a las instituciones. Es el Real Madrid el que controla a la prensa. Pero ¿de qué van? Yo creo que ya nadie se va a creer eso. Ya nadie se va a creer eso. Pero mientras esto se arregla. Esto se arregla. La imagen del fútbol español. Y del FC Barcelona. Es una auténtica vergüenza. Que esta gente nos represente por algún sitio. Bueno. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo. Dadle un like y compartir. Y por supuesto. Si queréis más noticias como esta. Suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas. Gracias. 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 Gracias.